¿Cómo no va a ser el transporte público? ¿Cómo no va a ser ese coraje cuando le quitan la quincena a la gente trabajadora de esta ciudad? A mí también me molesta. Por eso está claro qué vamos a hacer. Vamos a ir por el centro de monitoreo del transporte y vamos a tener videovigilancia en cada una de las unidades del transporte público de esta ciudad. Va a estar georreferenciado y vamos a destinar a 2.500 nuevos policías. ¿De dónde van a salir esos 2.500 nuevos policías? Bueno, pues es importante reconocer que en mi gobierno los policías van a estar para cuidar a la gente. Por eso no más colocación de candados en los vehículos, no más arañas y no más policías colocando arañas en los vehículos de la gente. Todos esos policías se van a venir al transporte, a cuidar a toda la gente en esos trayectos, porque lo que vamos a hacer es tener policía encubierta. Como ocurre en otros lugares del mundo donde han ganado la batalla la delincuencia, cuando un delincuente esté a bordo de una unidad de transporte público le van a sorprender uno, dos o tres policías encubiertos hasta que logremos terminar con la delincuencia a bordo del transporte. Esa es nuestra propuesta para volver a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país. Gracias. 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 Gracias.